¿Todos ustedes que tienen más de 30 años les va a interesar esta nota? A ver, ¿ustedes saben qué se necesita para rejuvenecer la mirada después de los 30 años? ¡El amor! ¡Volver a nacer! Vamos a hablar serio. El doctor Alberto Trapaz, cirujano, plástico, estético y reconstructivo certificado, nos tiene varias opciones. Muy bienvenido, doctor. ¡Bravo! ¡Qué bonito que fuiste con nosotros, doctor! Bueno, quiero que sepas que preparamos algunas imágenes para que tú las veas y nos puedas explicar qué tratamientos le recomendarías a cada una de ellas. ¿Quién es la primera, Juanito? Vamos con la primera, que es Kristen Stewart, de 32 años. A ver, ¿qué tratamiento le harías a Kristen? Pues sí, es una mujer joven, tiene 32 años aproximadamente, y si nos damos cuenta, tiene unas bolsas debajo de los ojos, y tiene como las cejas un poquito hacia abajo. Entonces, en una mujer así joven, lo que recomiendo son tratamientos más conservativos. Yo lo que le haría es levantarle un poquito la ceja, y lo podríamos hacer con unos hilos, estos hilos tensores que son de nueva generación, son unos hilos que se ponen, tienen unas anclas, lo ponemos por el pelo, lo agarramos aquí donde está la ceja, levantamos las cejas y de inmediato la mirada se ve mucho más fresca, mucho más descansada. ¿Perdón, los dos son los que se llaman hilos rusos? Pues se llamaban hilos rusos, pero más o menos lo mismo. Yo tengo una duda, a ver, la clásica señora ya de 50 años, a una mujer de 32 años, por ejemplo, a esta actriz tan bonita, ¿sí vale la pena hacerle algo? Porque yo me pregunto qué va a pasar cuando tenga 35, 40, 45, ya que empiezas, ¿ya te sigues? Pues yo digo que sí, o sea, yo digo que sí vale la pena, porque, por ejemplo, ella tiene unas bolsas muy marcadas en la parte de abajo, quizá ella podría merecerse una cirugía incluso, a pesar que sea tan joven, así es. Ay, ojalá que la triste no esté viendo este video. Tuve una mala noche. No, pero... Sí, no está así. Demasiados hielos, muchas copas. No, pero si ven otras fotos de ella, sí, es su cara, probablemente es su forma. ¿Y deja cicatriz, por ejemplo, cuando se pone el hilo tensor? No, cuando se pone el hilo tensor no hay ninguna cicatriz, realmente es una técnica que hacemos en 20 minutos en el consultorio y... ¡20 minutos! Y el mismo día puede seguir contigo. ¿Y no queda como el hilo por fuera? No, 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 el hilo es por dentro, va debajo de la piel, al nivel del músculo y realmente no hay ninguna marca de eso. ¿Cuánto dura? Puedes ponértelo y el mismo día ir a una fiesta. ¿Cuánto dura el... o sea, ¿cuándo te queda así bonito? Entre 8 y 12 meses. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y no te afecta el ojo? Igual es una pregunta medio mensa, pero... No, 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 no te afecta el ojo y obviamente tienes que saber cómo ponerlo para no lastimar vasos y nervios, pero realmente es una técnica muy rápida, muy sencilla y te da un efecto inmediato y te rejuvenece. ¿Tienes otra actriz? ¿Con quién vamos? Ay, pues mira, tenemos aquí también a la guapísima... ¡Shutter Stone! ¡Ay, sí! De 64 años de edad. Y que también está guapísima, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que sí la ves y te enamoras, pero bueno, a ver, porque no es el mismo tratamiento que se le hace todos los rostros. Exactamente, o sea, estamos hablando de ya una mujer más grande, una mujer que tiene muchas más arrugas y tiene un poquito de piel caída en la parte de arriba. Entonces, en este caso sí recomiendo una intervención quirúrgica en la parte de arriba, o sea, eliminar la piel, el exceso de músculo para darle como un efecto más fresco. Abrir los ojos un poco. Exactamente. Ah, ok. Y en la parte de abajo, ok, si notan, vemos muchas arrugas. Entonces, en este caso, muchas pacientes llegan y dicen, oye, quiero operarme por las arrugas. No, no te operes, o sea, no necesitas esto. Lo que necesitas es mejorar la piel, hidratarla más, a lo mejor hacer un láser, estos láser de nueva generación, fraccionados, que te mejoran la calidad de la piel. Pero, por ejemplo, ella no tiene exceso de piel, tiene arrugas, tiene piel delgada. Tú porque eres el mejor cirujano del mundo mundial, lo digo de verdad, pero hay veces que he visto a chavas como que les cambia la expresión. Ok, esa es la pregunta de siempre. Oye, si me opero, ¿me cambia la expresión? No, o sea, todo depende un poco de lo que estás buscando. Claro, si tienes muchas bolsas y muchas arrugas y quieres quedar así, muy achinada, pues claro, te cambia la expresión. Pero si vamos por un tratamiento más conservativo, más light, como yo digo, pues la mirada no te cambia. Al final la mirada es lo que te define y cambiarla o hacer que cambie, creo que es lo peor que podemos hacer como cirujanos. Y si de miradas hablamos, esta otra actriz que me fascina, se acuerdan de M007, la actriz Judi Dench, tiene 87 años. ¿Qué procedería a hacerle a ella? Si es un mujerón. Sí. Pero ella tiene lo que tienen muchísimas mujeres después de los 70 años, se le cae la parte lateral del párpado, no la parte central, sino la lateral. Entonces, en este caso es recomendable hacer... Pero es porque se ríe mucho. Pues no, probablemente es por el peso, por el mismo peso, porque pierde como soporte la cara. Entonces se cae la parte lateral y ahí sí recomiendo recortar un poco esta piel. O sea, no recortar todo, sino la parte lateral, porque esto te da un aspecto más cómodo. ¿Cómo cortarías ahí con un triangulito? Porque a mí me preocupa mucho lo de las cicatrices. Exactamente, Judi, tienes razón. O sea, no se corta todo, no se hace un colgajo grande, se corta un triangulito en la parte lateral y de inmediato la mirada es mucho más freta. Y no se nota nada, ¿no? Los tres meses de esta cicatriz desaparecen, la verdad. Los párpados son muy nobles en ese sentido. Cicatrizan maravilloso. ¿Hay personas que por alguna condición no se pudieron operar? Podría ser por temas cardiológicos o por algún medicamento que se estén tomando, pero realmente este tipo de cirugía o los tratamientos son indicados para todos. Otro día tienes que ir para ver qué nos harías a nosotros. Ay, sí. A partir de qué edad sería necesario comenzar a tratarnos, a cuidarnos, a conservarnos, como lo mencionas. Cuidarnos la piel desde joven. Pensar en un tratamiento de quirúrgico, yo siempre digo cuando tú crees que lo necesites. Cuando tú sientes que algo no te gusta, ve con un cirujano. O sea, que te ves al espejo y dices a la bestia. Ve con tu cirujano y que él te oriente y te diga si vale la pena o no, no vale la pena. Y recomiendas... Ay, sí, pero sí es importante también. Recomiendas ir con un cirujano, pues. Con el mejor cirujano del mundo. Claro. Pero sí, que vayas con un cirujano y que te diga. Porque hay gente que está en la estética, luego se anda ahí poniendo... Gracias, todo. Gracias, todo. Gracias, todo.